Y ahora si, suelta el escribo al ecuatoriano, Javier Lara A la Valentina, a la Valentina le coge el día A la Valentina, a la Valentina le coge el día Por enamorada, a la Valentina le coge el día Por enamorada, a la Valentina le coge el día Para que lo goce, toda mi linda gente de mi Ecuador Y el mundo entero, Gustavo Armada Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Para la evaquita, ese toro es mocho Para la evaquita, ese toro es mocho Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cacho Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cacho Para el toro es mocho, para mi dulce Valentina Para mi dulce Valentina, con cariño Este es rival ecuatoriano A la Valentina, a la Valentina le coge el día A la Valentina, a la Valentina le coge el día Por enamorada, a él le coge el día Por enamorada, a él le coge el día Y a bailar el tribunal espatureado Con Gustavo Armada Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cacho Para la evaquita, ese toro es mocho Para la evaquita, ese toro es mocho Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cacho Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el cacho Darale turito, que sabe que es mansa Darale turito, que sabe que es mansa ¡Viva! ¡Viva!